La pelota, entonces hoy hay un gran espectáculo en el campo y como te he dicho antes, deseando que empiece porque hay muchos jugadores que están entre los mejores del mundo y deseando que empiece. Antes del FC Barcelona, Víctor Valdés a la portería, Dani Alves, Fiqué, Mascherano, Jordi Alba en defensa, Andrés Iniesta, Busquets, Xavi en el centro del campo y la delantera con Pedro. Alexis desde atrás llegando para sustituir a Neymar algún día y arriba el fichaje del Cagle Arillá, Thiago Ribeiro. Sensación, magia y también en Walter Montillo, el número 10. Bueno, pues todo preparado para Carranquero, auténtico partidazo, va a haber un minuto de silencio, por supuesto. Como tributo, porque nos ha dejado esta misma semana un grande, un grande del Barça también del fútbol español, como era el cancerbero Antoni Ramallets. Descansa en paz. Ramallets va a defensar la portería Pau Grana durante 15 temporadas en 473 ocasiones. Juego por dentro, viene a combinar, que viene ahora Pedro. Pedro, la pelota, el remate se perdió directamente fuera. Como se entienden también los dos extremos, ahora Pedro con el 7 en el FC Barcelona con la salida de Villa. Y lo que te contaba de ese tipo de letra lo ha creado Ana Vives. ¡Qué bien Pedro, qué bien Pedro, qué bien Pedro! Pedro en cara, pelota que se cuela por ese Messi. Messi gris la araña. ¡Gol, gol, 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 gol! Pedro que mete el balón en el control unitado con el pecho, se cuela hasta la cocina. Le perseguía como podía ahí. Gallardo, Rafael no puede. Se cuela a Messi. Se hace no topas ante la media salida de Araña. Cruza ante la portería del Santos, marca Messi. Alve se cuela y es peligroso, lo pone Alve. Para intentar tapar el alusión del Barça, que atacaba con 3 para 4. Y al final se coló despistando Araña. El Barça marca el segundo, marca el Barça gol en previa puerta de Leo. Fútbol Club Barcelona ante su público, por primera vez que viene Alexis, engancha con Messi. Viene otra vez el chileno con el argentino, se la da al chileno. ¡Gol, gol, 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 gol! Lo han hecho los dos. Llega un segundo tarde a cada acción el Santos. Ahí ya se cuela entre los dos, no sabe qué hacer ninguno de los dos centrales. Si acudir a Messi, que tiene el balón, o ir a tapar a Alexis. Entra Alexis, define con mucha... Detalles, sobre todo de Neymar, de cómo mezcla con Iniesta, con Messi y de este Barça. Mira, la pelota que dejaba para Iniesta. ¡Qué intención! Descarga para Xavi, Xavi que viene a avisar el pase para Pedro. Esa Alexis, juega la pelota, viene Jordi Alba. ¡Gol, gol, 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 gol! Décima de segundo, el pase ahí de Xavi a la izquierda para Pedro, para Alexis. Alexis con Jordi Alba, ahí lo ven, llega al lateral, le pone un pase entre el portero y el delantero que remacha la red como antiguamente. Marca el Barça. Dos, el dos para dos ha salido para el Barça, viene Jordi Alba. Lateral, viene otra vez Messi, Jordi Alba, está rápido el Barça, juega de primeras, que viene ahora para Iniesta. Iniesta levanta, llega por dentro, hace la cocina, se cuela a Alves, Alves la pone... ¡El remate a Araña! Alexis de espalda, aguanta Alexis, arrastra ahí a Mena. Alexis sigue chileno contra chileno. Alexis, Alexis suelta la pelota, Fábrega, gol, 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 gol. Le metió el pase al espacio, no perdona el de Aréns, marca el Barça a la manita. Barça 5, marcó Fábrega, Santos 0. que bien define Sesc en el área yo creo que es una jugada de rechazo Neymar dentro del área, Neymar delante de Cicinho le va a hacer el lío, ahí está Neymar Neymar la pone gol, 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 gol Fábregas gol como ha visto el vuelto y la llegada ha marcado los tiempos que es me fijo, me paro, levanto la cabeza y te la doy tacatá, para adentro el gol de Fábregas la jugada de Neymar, asistencia del brasileño Barça le va a pegar a la escuadra el balón estaba, pero estaba a punto de liarla pero por allá tampoco estaba el portero estaba en medio estaba por ahí situado, la verdad que Adriano Adriano pica del área puede buscar el disparo, le pega, bien gol, 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 gol gol, 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 gol pañado cruzado al otro palo no llega ni siquiera lo intenta Vladimir, colazo de Adriano marca el Barça Barça 7 Santos 0 esa es la jugada de Adriano que aprendan los niños que están iniciándose en fútbol lo importante que es manejar las dos piernas salir para un lado y para otro al final Adriano tiene esa... hace como Messi el único que no defiende pero si os fijáis busca el balón segundo palo vaya mano dentro se zafa bien suelta la pelota balón ahí para Fábregas y hay dos rematadores para dos defensas Fábregas gol, 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 gol y la pelota se le marcha y Fábregas mete el paso con el interior encontrando al delantero que le tira el desmarque persevera Adriano recupera el Barça viene Fábregas línea de fondo se la cuela por debajo ahí al central y marca Don Gu marca el partido con un 34% gracias a todos por participar juega la pelota Neymar puede haber gol Neymar, Neymar, Neymar gol y la pelota se le marcha